Después de reiteradas peticiones por parte de dirigentes de los diferentes sindicatos de la región a la Municipalidad Provincial de Trujillo, finalmente se tomó en cuenta su preocupación y accedieron a realizar la campaña de tamizaje y pruebas moleculares COVID-19 a sus familiares. Hemos venido conversando reiteradas veces con el alcalde provincial de Trujillo, el señor Ruiz, para ver el apoyo, no solamente a los trabajadores de la Municipalidad Provincial, sino también organizando con los sindicatos a nivel provincial, para poder apoyar en esa necesidad de los trabajadores, de su familia, que estamos preocupados, tanto nosotros, en llegar a nuestra casa y contagiar a un familiar. Esta campaña se dio inicio en el distrito de Víctor Larco, en donde serán beneficiados 160 trabajadores con sus respectivas familias. Próximamente recorrerán los diferentes distritos de la Libertad. El alcalde es muy gustoso, preocupados también por cada uno de nosotros como trabajadores de la Provincial, y también con los trabajadores de los diferentes distritos. También se coordinó con los alcaldes, se coordinó con el alcalde de aquí, del distrito de Víctor Larco, para que se pueda realizar. Estamos empezando aquí en Víctor Larco y así sucesivamente iremos por Florencia de Mora, La Esperanza, Laredo, Salaberry, en los cuales sindicatos quieran realizar esta campaña médica. El trabajo se viene realizando tomando en cuenta un padrón de trabajadores activos y para evitar aglomeraciones se reparte un ticket a cada afiliado.